¡Muchas gracias! 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 A ver. Páame la segunda. Y aquí, una tercera. ¡Ay, ustedes ya se vienen! ¡A ver! ¡A ver, con una chingona! ¡Una pesca avionera! ¡Una pesca enera! ¡Fátima! ¡Ven, ven, ven, ven! No te regas, menza, bro. ¡Súbete! ¡Venga tu pinche cerveza, Oficio! eso, 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 eso a ver, ahora sí, mejor contigo me presigas primero porque primero de las damas primero tiene su abastazo si o no ah no, no quiere que lo veamos no quiere ver a los primeros que punto para allá ya subió le damos chula una tercera silla a ver, a ver, a ver primero de las damas primero de las damas siéntate cuando mueras, cuando mueras a ver, a ver a ver, a ver buena música a ver, a ver, a ver llévate el micrófono a ver, a ver, ahorita, ahorita ahorita, ahorita siéntate, siéntate siéntate 800 g ahhh ¡eh! eso, eso, eso ¡bromeo! a ella o a ella va a decir que no está no, no, no no, 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 no más más una, más una a ver, tengo que ir profundo ¡ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A sacar todos sus patas! Esta noche salen divorciados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuero! 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 ¿Quién lo tiene? Se lo lleva a los... ¡Uno, dos, tres! ¡Vaya ya, rollo! Se lo lleva a buenas ganas... ¡Uno, dos, tres! Y así, así se lleva a la victoria... ¡Los técnicos! ¡El elegido! ¡Romeo! ¡Y Oro! ¡Chullu! Llevándose esta segunda, segunda caída... ¡Los técnicos! ¡Los técnicos! ¡Los técnicos! ¡Los técnicos! ¡Los técnicos! ¡Ya rebeza la mano en la ruta! ¡Los técnicos! ¡Hート mundial! Con esta tercera y última caída Ahora sí que suba el más valiente ¿Para qué traen viejitos niveles? ¡Dudo! 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 ¡Y arriba el cachondillo número uno! ¡Red Spider! ¡Estaca se da cara ahí! ¡Y ahora se ha perdido castigo ahí! ¡Red Spider! ¡Me hace listo! ¡Acaba seguido con el topado de todo el jugador! ¡Droverca! ¡Y arriba la mosca italiana! ¡Oro! 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 ¡Siguelo sin lugar! ¡Oro! 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 ¡No! ¡No! ¡Otra! 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 ¡Ay, no! ¡Otra! 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 ¡Muévete, Juan! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Feliz Oro Junior! ¡Otra! ¡Singa el elegido! ¡Singa el goce, güey! ¡Ya manden a chilar ese cadáver! ¡Y ese pinche ruquito que subió! ¡Ya, güey! ¡Ya, Romeo! ¡Acaba con ese cadáver! ¡Romeo! 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 ¡Ahí están, en el mini cuarta... ¡Armería!! ¡Que es rico! ¡Cómo » doivo! ¡Feliz 24, a anyway! ¡Armería! ¡Armería!!! ¡Armería! Ya, la chica de este cadáver No trae nada este cadáver Mira, mira, mira Su pinche golpe que tiene Te pego más fuerte mi vieja, güey Esas mamadas vas a entrenar Cadáver Ahí está, fuerte aplauso Ahora sí, ahora sí Se armó la grande Mira, mira, mira Mira, mira, propicia Fuente de rechazo de Guadalajara de América Que me da quien te pasa A nuevo Elegitivo, Elegitivo Bájate de su madre Mándale, pendejo Son putos Se lo lleva y está elegido Tremenda panada Tremenda panada Tremenda panada Tremenda panada Ahí lo tiene Y se va a dar a los rech Rovito y te estimo A la media Red Spider Y Chica Dover Se va a su doble Salen los luchadores Cuidado, sí Se apuntan Se apuntan Se preparan Bueno Este es el segundo Tremenda ser Romeo Odor Sí Sí Ahí sale En la comida Nada, nada Y ahí está Él sí tiene nada Pues Yo cuando tú Se agregó Ahí está Un esparador de los luchadores Un esparador de los luchadores Un esparador de los principios Ellos de los luchadores Ellos de los luchadores En la familia Nomeo uno Brent Steiner De Tijuana A la familia Y De la familia 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 De la familia